Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, creo que todo el mundo esté atento a este vídeo porque es importante para todos vosotros O sea, todo el mundo, o bueno, imagino que el 95% estaréis sin un club en Brawl Stars Y aunque no lo estéis, esto es importante, ¿vale? O sea, esto va a ser un cambio grande en el juego porque los clubs, increíblemente, después de 3 años van a tener una utilidad Resulta que, bueno, esto lo avisaron en Abraultal, que ahora volveremos a ver para que no se acuerde Y a ver si nos dicen alguna cosa más que se nos haya pasado Pero bueno, el caso es que iban a reducir los clubs de 100 miembros a 30 70 personas fuera de los clubs Es un poco barbaridad, pero tiene una explicación y es que, según dijeron, necesitaban hacer cambios en los clubs Pues, yo que sé, guerras de clubs o a saber que tenían pensado meter Y para hacer esto necesitaban menos gente en los clubs porque si no se petaba el servidor O yo que sé, pero vamos, el caso es que tenían que reducir los miembros ¿Qué pasa? Que el futuro es hoy y aún no lo van a poner, ¿vale? O sea, no es que lo vayan a poner hoy ni mañana Pero en la próxima actualización, ahora os enseñaré toda la información disponible Nos han avisado que van a empezar a hacer esto O sea, van a empezar a eliminar a la gente y nos han dicho que o lo hacéis vosotros o lo hacemos nosotros automáticamente Vamos a ver esto poco a poco, ¿vale? Primero os enseño el tuit que han puesto Porque es la noticia esta que, como digo, es importante Porque tenemos, o sea, si no van a eliminar a 70 personas del club No sé cómo Como digo, os voy a enseñar todo Y también os voy a decir qué día creo que va a ser la Brawl Talk ¿Vale? Porque más o menos se puede saber con una técnica Que, a ver, esto imagino que ya lo sabe todo el mundo Pero bueno, esto lo veremos después Recordad dejar un like en este vídeo Y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las noticias de Brawl Stars Donde he visto por primera vez la noticia ha sido en Instagram Que estaba ahí mirando y de repente apareció ¡Pum! ¡Clubs! Lo he visto en el perfil de Brawl Stars Y bueno, en esta publicación nos dice Es hora de limpiar los clubs, de quitar la mierda En la actualización de noviembre la capacidad de los clubs se va a reducir de 100 a 30 miembros Atento porque podéis ser expulsados del club Porque os expulsen o automáticamente, no lo sé O a lo mejor no, ¿vale? Pero a ver, aún así tampoco es el fin del mundo O sea, no se va a morir nadie Así que bueno, dicen, por favor, o hacéis algo O se va a hacer automáticamente después de la actualización Y luego abajo nos pone que más información sobre cómo se van a... Bueno, cómo se van a limpiar los clubs en el próximo mes O sea, en noviembre veremos qué va a ocurrir Os quiero poner también unos tweets de Twitter Porque esto también han hablado los community managers Para tener más información Bueno, aquí nos dicen lo mismo, ¿vale? Lo que os acabo de leer en Instagram Que es la misma publicación Os comento cositas, ¿vale? Porque esto, Dani de Supercell Ha respondido a un tweet Que bueno, lo hice Jacob No sé quién es Jacob Pero bueno, lo hice Jacob Dice, por favor, darnos más información Muchas organizaciones grandes esperan ciegamente sus cambios Oye, ¿qué persona es esta? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces hablando tan formal? Por Dios ¿Qué eres tú? ¿Un empresario o algo? Es un jefe de gobierno No, pero a ver, nos dice No estoy en contra Pero me encantaría saber más Para poder prepararnos No es fácil dirigir una organización Con más de 170 miembros Sin conocer el plan para el futuro Bueno, resumidamente Que digan más cosas, ¿vale? Resumidamente Para la gente así Que digan más cosas Y Dani le responde El community manager O sea, no cualquier persona Le dice Lo desglosaremos en noviembre Antes del cambio Todavía estamos averiguando Algunos detalles Antes de compartirlos con usted Por lo que aún habrá tiempo Para resolver las cosas Antes de que lo cambiemos automáticamente Vamos, que aún no tienen más información Lo dirán próximamente Y os comento Lo que he deducido yo Que tampoco creo que haya Muchas más variables De lo que van a hacer Exactamente para eliminar a la gente Hay dos opciones O al menos he pensado yo Si tenéis alguna más Decidla por los comentarios Porque los leeré A ver si decís algo Que no se me ha ocurrido Pero para eliminarlo automáticamente He pensado O los que tienen menos copas O sea, la gente que tenga menos copas Fuera del club No digo de echarlo yo Sino de lo que va a hacer Brolistas automáticamente Para quitar a la gente O aleatorio ¿Te imaginas? Es que lo de aleatorio No me cuadra mucho Porque imagínate que echan al líder O sea, imagínate que estás ahí de líder Eh, están expulsados Que bueno, igualmente Si el líder Tiene menos copas También podría ser eliminado No lo sé, no lo sé Verdad, claro Es que está esa opción también Yo digo que o aleatorio O menos copas O sea, y creo que no hay más opciones Así que bueno Seguramente se expulsen del club Es muy probable Aunque se expulsen Se puede crear otro ¿Vale? Podéis ir a otro lado Cualquier cosa No os vais a morir Y ahora mismo los clubs Como digo Esto lo hacen por algo Que dijeron en la Brawl La cual ahora os diré Que fecha creo que va a ser La Brawl ¿Vale? Pero esto como digo después Primero quiero centrarme En esto de los clubs Que es lo más importante Y no sé si fue en esta actualización ¿Fue en esta? Míralo, míralo, míralo Aquí está Mira Mejor es para los clubes Lo que os he dicho Yo apuesto por guerras de clanes ¿Eh? No sé qué van a meter Pero todo el mundo piensa en eso O sea, que a lo mejor no es eso Me refiero Que lo mismo ponen El que tenga más copas gana O ponen alguna cosa así Que nadie se esperaba Me refiero ¿Y luego? Bueno, espérate A ver si dicen algo aquí Para que funcione lo que os he dicho De 100 a 30 Es una barbaridad esto Así que Pues eso No dicen nada más me parece O creo recordar Esto dicen Que si no lo hacéis vosotros O sea, yo digo Hacerlo cuanto antes Si los líderes de los clubs Me están mirando Bueno, da un poco de pena Echar a la gente También os digo Hacer lo que queráis Ya está Yo aviso No sé si es peor Echar a la gente En plan poco a poco Así como matándolos O dejar que lo hagan solo Eso ya depende de cada uno Y luego algo que he pensado Que no sé si alguien de vosotros Lo ha pensado Lo de pasar de 100 a 30 ¿Va a ser temporal? ¿O va a ser para siempre? O sea, ¿va a haber 30 personas Para siempre? Porque claro, estamos pensando No, lo bajan a 30 Y luego lo suben ya Pero ¿y si no lo vuelven a subir? ¿Y si a partir de ahora Los clubs se quedan en 30? Claro Eso no lo habíamos pensado Bueno, al menos yo no lo había pensado A lo mejor soy el único tonto Que no lo había pensado Pero no, he estado mirando así por encima Y no ha habido más cosas Que de información O sea, solamente está el tuit de Dani Que os he dicho aquí Que no tienen más información Que lo dirán más adelante Y ya está Ahora os diré Que día creo que va a salir La Brawl Talk de estos Porque está más o menos claro Pero quería sobre todo Que supierais eso Aún hay tiempo, ¿vale? No lo van a hacer mañana Pero para la próxima actualización Lo van a hacer automáticamente, ¿vale? Así que estar atentos Que nadie se asuste Si un día se levanta Y ve que ha perdido 70 miembros En el club Parece otra cosa, tío Que ha perdido un miembro Ha perdido un miembro Nos van a quitar los miembros viriles, ¿no? No sé si van a poner guerras de clubs Eso ya se verá Están empezando a hacer cambios por fin Yo no me quejo Pero ahora quiero deciros Cuando creo que va a ser la Brawl Talk Y por qué Antes de nada Vamos a ir aquí A la radio de Brawl Stars, ¿vale? De vez en cuando ponen cositas, ¿vale? O sea, a lo mejor aquí hay alguna pista Pero bueno, si queréis mirar un banner Os vais aquí, ¿vale? Aquí mucho mejunje Ponéis 2-1-2-0, ¿vale? Lo buscáis Y aquí aparece más cosas Esto es muy raro, lo sé Pero esto es para ver en el banner, ¿vale? O sea, esto es un truquito Por si no lo sabíais Y bueno, se copia aquí el link Que aparece al lado Hasta aquí Perdón, hasta aquí Hasta el 1, perdón, perdón Ahí Lo pegamos Y nos aparece el banner Vamos a ver si en el banner Aparece alguna fecha Mira, aparece el número 21 Aquí se ve más, aquí se ve más A mí me da el número 21 aquí Aparece abajo izquierda también Pero da un poco lo mismo Aparece 21 Pero el 21 de este mes es jueves Y no ha habido una brauta El que es jueves Creo que nunca Hubo una me parece que un miércoles Pero porque fue muy pequeña Fueron tres skins literalmente Pero siempre suele ser sábado, domingo O viernes Lo del 21 yo lo descartaría Sinceramente O sea, no creo que sea O sea, no sé por qué aparece el día 21 Pero bueno, la fecha que creo que va a ser ¿Vale? O sea, os voy a hacer una estimada No va a ser exacta Es posible que me equivoque A lo mejor nos la lían No lo sé Os comento Si pasamos al juego Vale, esto ya lo he reclamado Y le damos al Brawl Pass Nos aparece que dentro de 27 días Hay nueva pase de batalla ¿Vale? Hasta ahí todo perfecto ¿Qué pasa? Que si subamos 27 días Y unas cuantas horas ¿Vale? Imaginar que empieza a partir el día 12 Pues hacéis los cálculos Y me ha dado que el día 8 Es el pase de batalla Vamos, si no me he equivocado A lo mejor aquí Se me ha pirado Pero en principio es el día 8 El pase de batalla ¿Qué pasa? Que para que salga el 8 El pase de batalla La actualización suele ser O sea, esto como digo No es confirmado Es lo que suele pasar Suele ser la semana anterior O sea, suele salir el día 3 El 4 O sea, el jueves Entre martes y viernes Suele salir la actualización Para que eso ocurra La Brawl Talk Suele salir el fin de semana anterior Por lo tanto estaríamos Entre el 29 y el 30 Y el 31 Para que salga la Brawl Talk Pero hay una cosa Que me raya un poco Y es que ya se ha puesto Todo lo de esta actualización O sea, si no me equivoco Ya ha salido todo lo que Iba a salir en esta En esta actualización Las skins y todo el desafío Por lo tanto Me raya un poco Que hay una semana sin nada ¿Vale? Que puede ser Lo que quiero decir con esto Es que a lo mejor La Brawl Talk Que es este fin de semana O este Vamos, yo O sea, va a ser O este o este ¿Qué día? Ya no sé decir O sea, eso ya es un poco a voleo Yo os oriento un poco Va a ser 22, 23, 24 O 29, 30, 31 ¿Vale? Uno de esos dos Va a ser uno de estos dos Fines de semana Diría más que este Pero sabiendo que no hay nada más De actualización estas semanas Puede que sea incluso antes No lo sé O sea, y luego ya digo El día varía a veces Suele ser domingo O sábado Es que eso ya Eso ya Predecirlo ya es un poco ¿Para qué? O sea, eso ya da un poco igual Investigarlo Porque puede ser Tanto sábado como domingo Así que bueno Apuntar estos seis días Uno de esos seis De hecho uno de estos cuatro O sea, no creo que salga el viernes Uno de estos cuatro días Va a ser la Brawl Talk ¿Cuál? Ah Eso ya habrá que ir viéndolo Sabemos que tenemos actualización Dentro de muy poquito Así que nada Marcamos esto por aquí Que cuidadito por estas fechas Y eso es toda la información Que tenemos hasta el momento Eh... Hacer algo con el club Urgentemente Saliros O quedaros ahí No sé lo que queráis Pero los clubs se van a reducir bastante Dicho esto Dejo el video por aquí Recordad si os ha gustado Que podéis dejar vuestro like Así que nada Este ha sido el video Y espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!